Naturgy manipuló fraudulentamente los precios del mercado eléctrico entre marzo de 2019 y diciembre de 2020 en la zona de Galicia para inflar sus beneficios en varias decenas de millones de euros. Facua se ha dirigido a la Fiscalía Anticorrupción para solicitarle que abra una investigación y valores y, más allá de haber vulnerado la ley del sector eléctrico, la compañía incurrió en una práctica tipificada como delito en el Código Penal, el denominado delito contra el mercado y los consumidores. La empresa aprovechaba las situaciones en las que la competencia en el mercado de restricciones técnicas era reducida para ofrecer precios un 95% por encima de los del mercado diario. Lo hizo desde una de sus centrales térmicas, la de Sabón 3, en la provincia de Acoruña. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha obligado a Naturgy a indemnizar con 35 millones y medio al operador del sistema por los sobrecostes que le provocó en ese periodo. El operador del sistema forma parte de la empresa Red Eléctrica de España y se encarga de garantizar la coordinación del sistema de producción y transporte de electricidad. Junto a la indemnización, Competencia ha impuesto a Naturgy una multa de 6 millones de euros por haber cometido esas prácticas, una sanción que representa algo menos del 0,4% de los 1.649 millones de euros de beneficios netos que la empresa obtuvo el año pasado. ¿Alguien cree que con esa mini multa les ha entrado el miedo en el cuerpo a los responsables de Naturgy para que no vuelvan a manipular fraudulentamente el mercado? La cuestión es que la manipulación de los precios también puede suponer una práctica delictiva. Así que ya veremos a qué conclusión llega la Fiscalía tras analizar nuestra denuncia. Ya presentamos otra similar hace años contra Iberdrola, tras una multa de competencia por la paralización de centrales hidroeléctricas que realizó la empresa a finales de 2013 en plena ola de frío, lo que ocasionó un incremento fraudulento del precio de la electricidad. Y aunque la primera Fiscalía que valoró nuestra denuncia consideró que no hubo ningún delito, anticorrupción acabó viéndolo e interpuso una querella. Diez años después de ese fraude, el próximo 17 de octubre comenzará el juicio contra Iberdrola y cuatro directivos por manipular el precio de la luz. Facua pide tres años de cárcel para cada uno de ellos y una multa de 107,5 millones de euros para la compañía. Cinco veces los beneficios que competencia estimó que obtuvo con la manipulación del mercado. Somos, por cierto, la única asociación de consumidores que ejerce la acusación después de que la OQ se retirase del procedimiento.